Ánimo al mundo entero, juntos contra el coronavirus A este virus le ganamos todos, siendo unidos y responsables Esta batalla tiene muchos héroes, las enfermeras y los doctores También están otras entidades, los policías y militares Por lo pronto quédate en tu casa, cuida de los tuyos y otros familiares En el mundo estamos muy conscientes, somos fuertes y con coraje Venceremos el coronavirus, con la ayuda de Dios saldremos adelante Lucas Jiménez, el galán de las chiquititas en la Chiracca Ayudemos a nuestros hermanos que necesitan sus alimentos Es el momento para demostrar que estamos juntos y si podemos Mejores días llegarán a nosotros, tengamos fe y lo lograremos Volverás a tus actividades y a otros y gustos, te lo prometo En el mundo estamos muy conscientes, somos fuertes y con coraje Venceremos el coronavirus, con la ayuda de Dios saldremos adelante ¡Vamos juntos! Gracias por ver el video